El campeón, mira como este se condecora Haz una vuelta por España a ver si su imagen mejora Y acaba vencido a un sol disfrazado de toras, flor a toras Me la veo, queda claro que soy el mejor de este torneo Con cadena de rapero, el que te haya tirado un personaje Tendrá que esperar a otro juego nuevo Me la veo, queda claro Si sabes que la mierda que trajiste voy doblando El sueño de su vida siempre ha sido a estar al mando Y no es lo más tarde, quizás que yo siga participando Si sé que yo te fundo, me lo cago en el patrón Será recortado como un campeón de Red Bull De una adicción en la que había alguien mejor que tú Esto es más de mi, mi normal que es verleta No voy a venir a tirar de libreta El tema es más de mi y la rima es tueta El mejor de la historia se olvidó de piezas En el que se va a ir yo Te empiezo a rapear y te dejo sin opción Además de todo esto creo que yo soy campeón Y ahora él me parece que se me cae el pantalón En el que puede ser que viene En el que lo hacen con el fin y chocan trenes Si que lo hacen, normal que lo que conviene Vos en Argentina perdiste con un nene Tú me estás armando No hablo de la play Pero como siempre estoy improvisando A ti es una léctima, no te están animando Solo la están pidiendo pa' ver que te siga humillando No me parece tan claro Que te conocí sin actitud ni me comparo Yo salgo de España y mi potencia es la pista A ti te sacan de Argentina y te desinfla Yo salgo al lado Esa vez que te vano estás desalcado El campeón de los años se ha presentado O por la vergüenza del otro día No podías haber ahorrado Yo me meto aquí con toda mi gente Vamos a improvisar Yo soy corazón valiente El nombre que tiene este amigo a mí me desmotiva Se cree asesino solo por matar a una hormiga Por matar a una hormiga Diga lo que diga Vea como mato a la hormiga Le estoy pisando en la tarima Así se hace y ya siempre te adueño Que asesino llega con el rapileño Ironía es que venga a convertir tu pesadilla en sueño Ironía es que en Chile hay un rapero hablando como puertorriqueño Bueno, yo hablo como puertorriqueño Porque tengo todos los idiomas del mundo Compañeros, si querés te enseño En esto del chico, este pasa de la lógica Me pisa con las zapatillas, te levanto Porque yo soy la hormiga atómica ¿Entiendes? Yo hago rap para toda la gente Esto es lo que hago De manera independiente Tengo la médica del barrio que se narra Se cree asesino y confunde la sangre Con jugo de betarra Yo, mira que no tiene estructura Solo tiene una rima Y espera que grite en su basura No tienes cultura No sabes hacer escritura Solo grita porque eres el Kaiser en miniatura ¿Qué digas así? Tomás anabólico Yo no busco fama La fama me busca a mí mismo agólico Y vos fíjate Así que yo lo hago El Sony viene con estilo Y te quedas agotado Como mi paciencia Y vos que salta ¿Estás en abstinencia? Estás saltando Sony no mames conmigo Ya chato me mando Dale vos fíjate Grítame en mi cara Que se nota Los gritos de un impotente Que no se le para A mi chico lo dice Sony viene con el rap Rapea en tus narices Dale vos Vártame por lo básico Tan clásico Me parece Este no es ni un sujeto Yo salteo Yo salto por la inasistencia Este va rimando Y dice que tiene consecuencias Vota pa' tu cuerpo Como un chabufando y buzo Porque tu cuerpo gorda Vos te da vergüenza No 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 La fama me viene Pero yo la esquivo Por eso la calle se me respeta Este se me saca El xd está caí Le gano el danji Por fin te saca la cadera Fijate Te voy a aguantar Que lo hago siempre en exceso Que cada vez que lo hago Fijate Te digo que es eso Lo que vos no podés hacer Vos equivale a la fama Porque sos un pedojo de mierda Y no podés aguantar eso Fijate Cada vez que lo hago Te demuestro Tengo el filo Porque aquel No allá de la cuerda floja Pero no sabe Que está pendiento Solo de un hilo Fijate Lo voy a matar Este no entiendo una mierda Fijate que dice Que este ni concuerda Porque se hace el hardcore Pone la voz distinta Porque el serrano Se pinta Y se siente muy inferior No hay mojolico No hay mojolico No hay mojolico No hay mojolico Griten 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 que es un mojolico Dice que este es la mama Lo busca la fama Mañana en cuestión de peso Un melódico No hay mojolico Porque rapeando lo que valgo Porque soy muy bueno Y yo jamás corriendo salgo Porque yo sé lo que valgo Me siento orgulloso Mi hijo pequeño Está aprendiendo algo Ocho por ocho Ocho por ocho Ay, sigo No, solo quería que me lo dijeras Para que entendiera esta ramera Que así sea ocho por ocho Dieciséis compases La puta se va pa' afuera Coño se río Y moviendo la cabeza Que lo voy a matar Yo con la destreza Dijo pequeño Y va a ser la sorpresa Y va a lograr Lo que tú solo dejaste en promesa Así que espera Que en esto tengo el top Al día que se lo explique Al maldito Bocón Se dieron cuenta ¿Cuál es la situación? La diferencia Entre un verdadero campeón No, no, no Yo soy certero Cuando rapeo Yo lo hago de primero No es un verdadero campeón Es verdadero Corrección al niño Que no ha pasado primero Así es que se hace Entre los compases Pero yo rapeando No me alcanzo Yo no camino descanso Ni soy mazo Yo no soy un verdadero campeón Pero él sí es un campeón falso Mira que yo trato Y que lo mato Por eso es que fluyo De esta manera Que en él hace santo Me dicen que yo estoy descalzo Pato Prefiero yo estar descalzo Que estar en tus zapatos Esto ya no me gana Lo que estoy haciendo Representé en la Venezuela Te juro que a mí no me gana Te juro que a mí no me gana Yo lo hice mejor Tú tienes un poco abajo de tu cama Lo mato porque mi liris que es sincera Yo soy el mejor de la era No se ponen mis zapatos la ramera Porque le cae el peso De una nación entera Porque siendo sincero Rapeando yo a él los ojos Hoy le saco los ojos Tenemos tres colores Pero contigo tan solo es que el rojo Es el rojo vacila a tu latitud Yo te estoy matando Esto parece un déjà vu Fracasaste en México Fracasaste en Perú Date cuenta que no es el país El del problema eres tú Es la primera clavada Dicen que es músico Porque lleva la flautra Travesera incorporada Con el hip-hop y ya lo siento Con el micrófono suelto grande Y ahora ya le reviento La réplica no la entiendo ¿Cuántas gotas tienen que caer Para saber que está lloviendo? Mira, me la suda Porque sé que vengo Y tengo las frases más cojonudas En serio Lo mío es ingenio hasta el final Lo suyo es ingenio Lo mío es ingeniería celestial Así es como suena Y le follo todo el culo Me jodo el pasado, el presente Le amargo el futuro Aquí no me la pegas Que te joda Yo me pido con mis colegas Esto ya se sale Tú vas de subido Pero los que estamos aquí Todos somos muchísimo más reales ¡Vali! ¡Ancelon! Yo vengo con el estilo Y todo facilón Y eso es lo que viene Y el año que viene Me sentaré por aquí Con mis colegas Tú, mis emes Esto es histórico El cigarrito de después Y va a ser electrónico Claro Tengo acrobacias Cójame la boya Sacude Y dale las gracias ¡Tiempo! No se puede comparar Cuanto tiene que llover Pa' que vea que está lloviendo Ve, lo vas a comprobar ¡Tiempo! Joder, como la clavo Vengo rapeando Hermano, ¿sabe que está claro? ¡Eh! Es un toyaco Oye, Tatu Hace un rato Me ha dicho Que eras bastante guapo ¡Tiempo! Soy el puto en sí Es homosexual Por eso se ha pegado a ti Lo siento Es una putada Es lo que pasa Se va a tirar dos horas Hablándote por el WhatsApp ¡Eh! Lo reviento Esto es lo que pasa Con los grupos En cubierto Me presento Por si no Me conocés Me dicen Papo en sí También Alejandro Andrés Tengo el peso De ser la cara De MDP Y sin disimulo Él el mulo De la PMC Todos lo entienden Este hijo de puta Por una bolsa Ya se vende Este me odia En realidad me ama Y de todo el sur Este puta Es la mucama La verdad Que la destona Por una bolsa La familia La traiciona A él lo abandonó Rexona Pero mi jajona Nóspito Tu mente La detona El rap es crudo Y con remate Mato a un ludo No tuve Quien tengas empate La verdad Que el pibe Es un dragón La novia Bracita Y este negro De mierda Es un carbón Yo represento El movimiento Y toda una cordura Yo doy Mi aporte A esta cultura Yo no soy Una mucama Pero no estás equivocado Vine a limpiar Esta basura Así se responde Señor Y en realidad Yo le doy el calor Te regalaste Dice que muleo La pvc El neto Pedía cigarro Y él decía Así señor No fuimos No fuimos chabón Esta es una perra Regalada Que me hable De mi chica No vale nada La nombra Porque le ganó Encima embarazada No fuimos Hijo de puta Seguramente Y se te va a perder Y se te va a perder La pena Para tu muerte Colega Solo soy la bestia Del jarco Soy la bestia De la heladera Escucha Como le pongo A este idiota Me tiro un par de ritmos Para que tome nota De desafío Ahora vos Son la pelota Y lleva acá Cinco Son Chile No aguantás Esta derrota Tengo un par de tierra Soy como pateado Más los ganchos Con izquierda Este no vale conmigo Tiene un nivel de tierra No compito en Buenos Aires Y se va a querer En mi tierra Pero esto no lo hace Vos sabés que tiro rápido Y me siento invencible Escucha Que yo soy muy temible Es el lujo Pero yo soy el lujo De Messi En el tiro libre Así está rico Tiendo vida Tiro freestyle Como va Negros de latina Hoy recuperamos Como si fuera Las gualpinas Si no es un lujo Te aviso Que hoy soy campeón Como Argentina Otra vez Pendejo Rompiendo con las pelotas Ponemos del pito Y encima Este idiota Esta sí Con esto Pinta derrota Ponemos del pito Y el pito Me da en tu boca Argentina En serio No pueden conmigo Voy en un viento Recojines Vos sos de los fines Dicen que van a Con argentina Y después Sea chica Contra china Busca Gualpina La En la